Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo y contento y mazo feliz porque hoy muchachos, muchachas, uruguayos, uruguayas, ha llegado el día en el cual Sergio va a hablar de vuestro país, de la selección uruguaya, uruguaya, porque el domingo, tío, la lié muchísimo e hice un vídeo de esta selección que dio la vuelta al mundo y que ya ha visto mucha gente. Quiero, de verdad, de corazón daros las gracias por el apoyo que me dais, por el amor que me brindáis y por todos los comentarios positivos que dejéis en mis vídeos, tío, porque hay mazo de gente uruguaya que me ha conocido hace poquito y que ha llegado a mi canal para enterarse de lo que actualmente está pasando entre la marca de Uruguay que se desconoce y entre esa selección, porque sí, es cierto, aún se desconoce la marca de Uruguay. Uruguay es una selección que lleva toda la vida con la marca Puma y cuando yo digo toda la vida me refiero a toda mi vida. Es que el otro día hice un comentario como este y me dijo uno en los comentarios, Sergio, ¿qué dices, tío? Uruguay ya estuvo con Adidas, Uruguay estuvo con Lecoq, Uruguay no siempre ha estado con la marca Puma, que ya lo sé, pero me refiero a mi vida. Yo nací en 2001 y en 2001 es cierto que Uruguay no estaba con la marca Puma, pero yo cuando me comencé a aficionar al fútbol conocí a Uruguay con la marca Puma. Cuando yo sentí por el fútbol y cuando dije a mi padre, oye papá, quiero ser portero, porque yo antes era portero, coincidió con una etapa en la que la selección uruguaya ya estaba con la marca Puma. Yo no he conocido a Uruguay con otra marca porque cuando el fútbol me llamó la atención, Uruguay ya estaba con la marca Puma. Así que esto es algo cierto. Para mí Uruguay lleva toda la vida, o al menos toda mi vida, con la marca Puma. Y ahora ya esto no sucede. O sea, no sucede esto porque Uruguay ahora mismo se encuentra sin marca. Esto es muy raro, tío, porque la selección uruguaya ha hecho algo que no ha hecho ninguna otra selección. Y es algo que yo tampoco entiendo. Os lo explico. Perú estaba anteriormente con la marca Marazón. Y esta marca a Perú le hizo unas equipaciones bastante chulas. Y cuando Perú sabía que su contrato terminaba con la marca Marazón, fichó por la marca Avidas. Y ficharon por Avidas antes de terminar con la marca Marazón. Italia, por ejemplo, firmó con la marca Avidas antes de dejarlo con la marca Puma. Yo qué sé, Costa Rica firmó con la marca Avidas antes de dejarlo con la marca New Balance. Pero Uruguay, sabiendo que el contrato que le unía a la marca Puma terminaba el último día del 2023, no ha firmado ningún acuerdo con ninguna otra marca. O sea, sabían que el contrato terminaba el último día del año pasado, y aún sabiéndolo, no han fichado por ninguna marca. Y ahora mismo están solos, porque están solos, y se están planteando ir a la Copa América sin marca. Al menos esto es lo que ha dicho un periodista muy conocido en Uruguay. Y esto, oyente, me ha dejado con la boca abierta, porque yo no asimilo que una selección tan importante como Uruguay va a ir a la Copa América sin ninguna marca en su equipación. O sea, es que es algo raro, no, lo siguiente. Entonces, bueno, hay días que me imagino Uruguay con la marca Avidas, hay días en los que me he imaginado Uruguay con la marca Nike, pero la verdad es que yo creo que esta selección va a acabar renovando con la marca Puma. Yo creo que Puma finalmente va a ser la marca que Uruguay vista en la Copa América, porque, tío, en imágenes sigue apareciendo el logotipo de Puma en Uruguay. Es decir, mirad esta imagen que la selección uruguaya ha compartido hace poquito en Twitter. Están concentrados, creo que la selección sub-23 o algo de eso, y este combinado nacional entrena y juega con la marca Puma. O sea, que es cierto que el contrato ya no está en vigor, pero siguen entrenando con esa equipación, e incluso en imágenes como esta siguen poniendo el logotipo de la marca Puma. Así que, en teoría, Uruguay sigue con Puma, pero la gente da por hecho que esto no va a ir mucho más allá, que pronto va a romperse ese contrato, y que Uruguay va a fichar por una marca nueva. Hoy voy a hacer algo que a mí me encanta, y va a ser imaginarme a esta selección con una marca de la que nunca antes he hablado. Lecoq es una marca espectacular, y por cierto, Lecoq es una marca que ya patrocinó a Uruguay hace tiempo. Uruguay hace tiempo estuvo con la marca Adidas, y también en alguna equipación vimos el logotipo de Lecoq. Por ejemplo, en esta estuvo la marca Lecoq, y esa marca, os lo juro, es una marca que a mí me encanta. Es una marca que me parece espectacular, y es una marca que ahora mismo está poco a poco volviendo a ser lo que era antes. Es que antes Lecoq patrocinaba a Argentina, también a Uruguay, y ahora mismo, aunque no patrocinan ni a Argentina ni tampoco a Uruguay, están con América de Cali, están desde hace poquito con talleres, y hace poquito me he imaginado la próxima local de talleres. Y esta equipación, al estar hecha por la marca Lecoq, me ha parecido una locura. Y he dicho, tío, ya que aún no se conoce la marca de Uruguay, ¿por qué no logro imaginarme a Uruguay de nuevo con la marca Lecoq? O sea, ¿por qué Lecoq no logra llegar como sea a Uruguay para que esta selección esté con la marca Lecoq de cara a la próxima Copa América? ¿Por qué no sucede esto? Pues me he puesto manos a la obra, me he puesto a imaginarme cositas, y me he imaginado a Uruguay con la marca Lecoq. Sé que Lecoq, en temas económicos, no es una marca muy imponente, porque las mejores en temas económicos son, sin duda alguna, Nike, Adidas y Puma. Entonces, para fichar a Uruguay, lo tienen mucho más fácil Adidas que Lecoq, Nike que Lecoq, y también Puma que Lecoq. Pero Lecoq hace las cosas de locos. En equipaciones es, os lo juro, de las mejores marcas del mundo. Y es una marca que si llega algún de Uruguay, si llega de nuevo a Uruguay, podría hacer una equipación como la que ya estamos viendo en pantalla. Y tío, es que a mí Lecoq me parece una marca espectacular. Yo soy muy fan de esta marca, y soy muy fan porque hacen siempre un trabajo muy bueno. Es cierto que ya no es tan como antes, porque antes Lecoq tuvo un pasado espectacular. Lecoq patrocinó a Uruguay, y también lo mejor es que patrocinó a Argentina en una de las mejores épocas de la selección argentina. Mirad esto, porque eso a Argentina lo hizo Lecoq. Y aunque ahora mismo no están en Argentina ni tampoco en Uruguay, están por ejemplo en Iza, en América de Cali, y hace poquito han fichado a Talleres. Y ayer hice un vídeo de Talleres imaginándome la próxima local de este equipo. Y dije, tío, ya que Uruguay no conoce su marca para la próxima Copa América, ¿por qué no me imagino a Uruguay con la marca Lecoq? ¿Por qué Lecoq no hace lo imposible para fichar a Uruguay? Es que Lecoq tendría que volver a Uruguay. Me encanta la marca Kappa, pero es que Lecoq en Uruguay haría un trabajo espectacular. Y hoy me he imaginado que la marca con la que Uruguay va a ir a la Copa América va a ser la marca Lecoq. Una marca con la que Uruguay estuvo hace tiempo y una marca que si vuelve podría hacer algo como esto. Hay marcas en la actualidad que por mucho que estemos en 2024 siguen haciendo cosas inspiradas en el pasado o cosas con algún toque retro. Y la marca Lecoq es la marca que mejor hace esto. Lecoq a Talleres le ha presentado una equipación de entreno que es muy retro y a lo mejor si llegan a Uruguay podrían hacer una equipación local como esta, que a mí te lo juro me ha parecido espectacular. Tú imagínate que Uruguay va a la próxima Copa América con una equipación como esta. Es que para mí es una equipación espectacular. ¿Por qué? Porque tampoco tiene mucha cosa, pero aún así lo tiene todo. No hay que poner 80.000 detalles en una equipación para que la equipación sea bonita. Hay que quitar detalles para que la equipación sea bonita, porque para mí lo más bonito es lo clásico. A veces soy muy fan de lo novedoso, de lo llamativo, pero otras tantas veces me quedo con lo normal, con lo sencillo y con cosas como esta. Así que para mí esta es la equipación con la que Uruguay debería ir a la Copa América. Tú imagínate que Lecoq ahora mismo, aprovechando esta situación que vive Uruguay, le hace una oferta a Uruguay y la ficha para la Copa América. Porque si esto pasa, veríamos Uruguay a Cavani, a Suárez con esta equipación. Es que es alucinante. Vemos en ella el celeste y aparte de haber un color celeste, hay un celeste algo más oscuro que el principal. O sea, han puesto dos tonos de color celeste para así lograr poner un gráfico que a mí me parece impecable. Sí, chavales, en esta equipación hay un gráfico. Fijaros, haré zoom para que veáis este gráfico, que es a mi parecer muy retro y que sube y que baja, sube y baja. Es un gráfico de picos que suben y que bajan y a mí me flipa. Gráfico en la zona principal y también este gráfico llega un poquito a las mangas. En las mangas hay gráfico. Mirad, gráfico aquí, aquí y también, obviamente, en esta zona principal. El dorado es un color que sí o sí va a pegar siempre con Uruguay. Entonces, Lecoq, sabiéndolo, ha puesto su logotipo al completo de dorado. Aunque en esta imagen, tío, tampoco se logra apreciar la palabra Lecoq Sportif. En este logotipo hay una gallina. Esto es bastante llamativo y bastante típico de este logotipo. Y luego abajo ponen Lecoq Sportif. Pues este detalle de Lecoq no logra apreciarlo porque la equipación brilla. O sea, es una equipación celeste y dorada y el dorado hace que la palabra Lecoq no se aprecie. O sea, aquí no es el Lecoq. Aún así, me gusta mucho que lo pongan en dorado. Y también me encanta ver las estrellas en dorado y el borde del escudo en dorado. Dorado en el escudo, dorado en el logotipo de Lecoq. Y luego mucho blanco en el cuello. Y este aspecto del cuello es un aspecto que a mí me hace volver al pasado. Porque es un cuello como los de antes, colega. Es un cuello normal y corriente, circular, con blanco y ya está. Y luego en las mangas vemos que han puesto celeste con este graficazo que ya he comentado. Y en el final han puesto una parte blanca y una parte celeste. Luego otra vez lo mismo. Una parte blanca y una parte celeste. Así todo el rato. Celeste, blanco, blanco, celeste, celeste y blanco. En una manga y también en otra. Yo juraría que esto Uruguay ya lo tuvo hace tiempo. Y vamos a ver lo que hizo Lecoq a Uruguay. Porque a lo mejor esto se ha inspirado en lo que Lecoq le hizo Uruguay hace algunos años. No, vale. En esa equipación el final era un final completo de color blanco. Pero esto juraría que Uruguay ya lo ha tenido en alguna ocasión. Y a mí me encanta. Así que de verdad de corazón. ¿Por qué Uruguay, ya que está como está, no le da una oportunidad a la marca Lecoq para que esta marca vuelva y les patrocine de cara a Copa América? Porque seguro lo harían súper bien. A talleres le harán una equipación espectacular. Ya se le han hecho para entrenar y es fascinante. Y es que Lecoq no es una marca cualquiera. Lecoq no es una marca cualquiera. Y como no lo es, con Uruguay puede conquistar el mundo. Puede Lecoq llegar a Uruguay porque para Uruguay Lecoq no es una marca más. O sea, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Os voy a poner el ejemplo de una chica. Tú imagínate que hay una chica que es preciosa y que te gusta. Y esa chica ya no tiene novio. Y está sola la chavala. Está sola. Pues coño, si está sola, escríbela. Dila, hola, no quisiera molestar. Dila algo, tío. Es que no puede ser que todo el mundo sepa esto y que Lecoq esté así. Sobre todo porque Lecoq está enamorado de esa chavala. Y Lecoq se lió con ella en las fiestas de Alcorcón. O sea, es un ejemplo de un chaval de 22 años, ¿vale? Pero, tío, que es que Lecoq ya estuvo hace tiempo en Uruguay. Entonces, si Uruguay recibe un mensaje de Lecoq, dice, ¡Ostras, Lecoq, si yo con este chico me lié hace tiempo! ¡Si yo estuve con él! Pues ahora mismo que estoy sola, cojo a Lecoq y para la Copa América. ¡Coño, Lecoq, que no es tan difícil! Es que no quiero ver a Nike. ¡Paso olímpicamente! Y, tío, te lo juro que creo que este ejemplo es el que mejor define la situación que ahora mismo está viviendo en la selección uruguaya. Que no viene nadie con dos cojones, tío. O sea, esa es la cosa. Ese es el problema, que no viene nadie con dos huevos. Porque, si no, ¿qué va a pasar? O sea, que alguien me lo diga en los comentarios. Si no llega Lecoq, si nadie llama en la puerta de Uruguay, que está sola completamente, ¿qué va a pasar? Pues bueno, yo quiero que pase esto. Lo tengo muy claro. Lecoq, insisto. Uruguay sabe quién eres. Se leo contigo en la fiesta de Alcorcón. Hace ya tiempo. ¡Pues coño! Un mensajito. ¡Hola! Y para la Copa América. ¡Y ya está! Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal. En Go and Le Sergio. Ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 18.000 personas. Este vídeo, por ejemplo, que he puesto al final, merece un me gusta. Así que darle apoyo, porque me lo he currado un montonazo. Quiero ver a Lecoq, paso a ver a Adidas y también a Nike. Y haré todo lo posible para que Uruguay me escuche y fiche por Lecoq. O que al menos Lecoq me escuche y por ello hablo Uruguay. Porque por hablar Uruguay no te va a pasar nada. Uruguay no muerde. No muerde. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!